El brazo armado de Hamas ha prometido venganza por la muerte de tres de sus principales líderes y ha amenazado con atacar el aeropuerto de Tel Aviv. Miles de personas se unieron a los funerales que se celebraron en el sur de Gaza este jueves por los tres altos cargos del brazo militar de Hamas, muertos en el ataque aéreo israelí. Son las bajas más significativas que sufre la organización palestina y responsables, según Israel, de la expansión militar de los últimos años, la excavación de túneles secretos, formación de combatientes y contrabando de armas en la franja. En el ataque murieron otras cinco personas. Israel ha aplaudido la operación y ha asegurado que la ofensiva contra la franja, en la que ha muerto ya cerca de 2.000 palestinos, proseguirá hasta alcanzar sus objetivos de seguridad. Al menos cuatro miembros de una misma familia murieron este jueves cuando fuerzas israelíes reanudaron sus ataques aéreos. Tres de ellos eran niños. A esta hora, y pese a la amenaza de Hamas de atacar el aeropuerto internacional de Tel Aviv, la calma es absoluta en la zona. No han sonado las alarmas. Israel asegura estar bien protegido con su sofisticado escudo antimisiles, cúpula de hierro.